La justicia española está pidiendo cárcel para Shakira. La acusan de fraude fiscal por supuestamente no pagar. De los cuales, si sale condenada, le quedarán por abonar 7 millones. Si es la artista colombiana, está en apetos graves en España. De que a Shakira, la Fiscalía Española, le solicita una pena de 8 años y 2 meses de prisión. Antes de entrar a juicio, siempre existe la posibilidad de dar un acuerdo con el fiscal. Por último, les cuento que la Fiscalía Española va con todo contra la cantante colombiana Shakira. Shakira sigue causando revuelo con Hacienda. Hace 5 años que comenzaron a investigar a la cantante colombiana por un supuesto delito de fraude fiscal. Convencida de su historia y de su inocencia, Shakira y su equipo recurrirán a un registro fotográfico. Que demuestra que durante el año 2011 la artista estuvo en muchos lugares del mundo llevando a cabo su gira. Sale el Soul Tour y no vivía en España. La implacable Fiscalía de Barcelona pide 8 años y 2 meses de privación de libertad para la cantante. Además de una multa de 23.8 millones de euros en un escrito de acusación que presentó ante el juez. Después que la cantante rechazara su última oferta para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitará el juicio. La cantante colombiana está siendo acusada de defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas en tres ejercicios del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y otros tres ejercicios del impuesto sobre el patrimonio. La acusación se basa en la presunta ocultación de ingresos por parte de Shakira mediante de un entramado con sede en paraísos fiscales, con el objetivo de evitar la tributación en España. Las pesquisas de la Fiscalía de Barcelona sostienen que Shakira permaneció en España de forma efectiva más de 200 días en el año 2011, 2013 y 2014, por lo que el Ministerio Público considera que la cantante era residente fiscal de España. Y que tenía obligaciones de pagar en su totalidad su renta mundial independientemente del lugar donde hubiese producido y desde cualquiera que fuese su residencia. En el escrito el Ministerio Público defiende que la vivienda adquirida por Shakira y Piqué en Esplugas, Cataluña, constituye el domicilio familiar del artista y que las estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por motivos profesionales y de duración muy corta. Shakira afronta dos causas abiertas basadas en un informe presentado por la Agencia Tributaria a la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en enero de 2018. Ambas causas tienen como objetivo determinar si Shakira pasó más de 183 días en España, lo que la convertiría en residente fiscal y la obligaría a pagar impuestos en el país. La causa correspondiente al año 2011 es de naturaleza administrativa, mientras que las que abarcan los años 2012, 2013 y 2014 son de carácter penal. Esto significa que se están llevando a cabo procesos legales separados para cada uno de esos periodos. La razón por la cual Shakira debe ir a juicio es para que se determine su culpabilidad o inocencia en relación con las acusaciones de fraude fiscal. El juicio permitirá que las pruebas y los argumentos sean presentados y evaluados, y será el tribunal quien tome una decisión final basada en la evidencia presentada. Es importante destacar que la cantante colombiana presentó su escrito de defensa en el juzgado, en el cual afirmó haber pagado 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo. Además, rechazó un acuerdo propuesto por la Fiscalía, ya que considera que es una cuestión de principios. Esto indica que Shakira está decidida a defender su inocencia y está dispuesta a llevar el caso a juicio para aprobarlo. De que a Shakira, la Fiscalía Española le solicita una pena de 8 años y 2 meses de principio. Antes de entrar a juicio, siempre existe la posibilidad de dar un acuerdo con Fiscalía. Por último les cuento que la Fiscalía Española va con todo contra la cantante colombiana Shakira. Se filtró una declaración de Shakira en la que se defendía de las acusaciones de fraude fiscal en España. En dicha declaración, se dice que Shakira reveló detalles de su vida privada y compartió información que desconocíamos por completo, además mencionó la locura más grande que hizo por amor y habló sobre su relación con Antonio de la Rúa. Fue el 6 de junio de 2019, que Shakira se sentó en el juzgado, expresó su deseo de hablar y lo hizo durante un periodo continuo de 80 minutos. Durante su declaración, mostró emociones como amor, nostalgia, entusiasmo, pero también rabia e indignación, con el objetivo de convencer a quienes la escuchaban en silencio, especialmente a la jueza. Además afirmó que desde 2011, su enfoque principal estaba en España y pasaba más de la mitad del año en el país, lo cual implicaba que debía ser considerada como residente fiscal y pagar impuestos. Esta es la base de la acusación presentada por la fiscalía. Sin embargo, Shakira negó enfáticamente esta acusación, argumentando que durante ese periodo solo se dedicó a trabajar y viajar, sin tener una conexión significativa con España más allá de su relación incipiente con Piqué. Describió su estilo de vida como nómada, careciendo de raíces y estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que incluso he estado en tres países en un mismo día, es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Después del éxito de su canción, Waka Waka, en el Mundial de Sudáfrica en 2010, donde conoció a Piqué, Shakira continuó triunfando a nivel mundial. Al año siguiente, completó su exitosa gira mundial, Sale el Sol, y también se unió al programa de The Voice, en Estados Unidos. Durante esos años, su música estaba en todas partes y vivía prácticamente en un avión, viajando constantemente. A pesar de que su relación amorosa con Piqué inició en 2011, la colombiana dijo que para ese tiempo no vivía en Europa porque apenas se estaban conociendo, lo que en teoría no la hace tener obligaciones tributarias con Hacienda. Cuando empecé a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 años menor que yo, dijo la colombiana. Shakira revela que mantuvo una relación amistosa con su exnovio, Antonio de la Rúa, pero señala que tuvo que dejar de frecuentar las Bahamas debido a los celos de Gerard Piqué. Este detalle personal es mencionado para contextualizar su situación y los lugares en los que solía pasar tiempo. Lo cual era comprensible debido a la falta de una relación consolidada entre Shakira y Piqué en ese momento, ambos tenían inseguridades y las heridas con su relación anterior aún estaban abiertas. Además mencionó los países con los que había tenido vínculos estrechos, dando a entender que España nunca fue una de sus prioridades. Citó a Estados Unidos como su trampolín al resto del mundo y su centro de negocios. También mencionó a Colombia, su país natal, donde vive parte de su familia, y las Bahamas, que desempeñaron un papel importante en su historia personal. No obstante Shakira enfatizó que su presencia en España no significaba que estuviera instalada allí ni que cumpliera los requisitos legales para ser considerada residente fiscal. La agencia tributaria intentó desacreditar esta afirmación con un calendario detallado de esos años, incluido en el caso judicial. En esta declaración, la cantante expone detalles de su vida privada y revela que su relación con Gerard Piqué ha pasado por altibajos. Aunque actualmente se encuentra separada de Piqué y vive con sus hijos en Miami, sigue teniendo un proceso penal que comenzará en noviembre y una petición de más de ocho años de privación de libertad. La cantante recuerda con cariño los primeros momentos de su relación con Piqué, cuando tenían poco tiempo para verse pero muchas ganas de hacerlo. Ella estaba encantada con él y recuerda un momento romántico en el que, mientras volaban en avión de Murekés-Chacroacia y pasaban por encima de Barcelona, le pidió al piloto que aterrizara brevemente solo para poder darle un beso a Gerard. Sin embargo, bromea diciendo que no sabe si la agencia tributaria consideraría ese breve aterrizaje como un día en España. Uno de los aspectos relevantes a destacar sobre su declaración, es que Shakira aseguró que solo se radicó en España hasta el año 2015 y desde ese momento se podrían tener en cuenta sus tributaciones. Las declaraciones que ofreció la cantante ante el tribunal relacionadas con su relación con Piqué fueron esenciales para construir la historia de su vida desde que llegó a España, y de esta manera construir una línea del tiempo para intentar resolver su situación con las autoridades de ese país. Sin embargo en su declaración, insiste en que no vivió en España durante el periodo en cuestión y critica a Hacienda por considerarla residente fiscal en base a su maternidad. Alega que España no era el epicentro de su carrera y que el caso penal ha tenido repercusiones negativas en su reputación y en su labor filantrópica a través de su fundación, Pies Descalzos. Finalmente, el equipo de defensa de Shakira está trabajando para demostrar que la colombiana no evadió impuestos en España durante el tiempo que ellos señalan, y que desde que se mudó allí en 2015 hectáreas cumplido con sus obligaciones fiscales. Así, su abogado asegura que la barranquillera pasó menos de 60 días en el territorio, que su relación con Piqué apenas iniciaba y no tenía ninguna otra obligación en el país. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.